Hola, hola mis nenas, ¿cómo están? Espero que muy bien Bueno, pues hoy vengo a hacerles otro videíto acerca de algunas compras que hice de la marca nuevamente City Color Bueno, pues ahora vengo a hacerles una pequeña reseña o una pequeña demostración de lo que viene siendo este primer Primer para ojos, Shadow Primer que como, no sé si recuerdan que ya les había hecho un video pasado de otro primer, el otro primer de City Color que les había comentado que no me había gustado para nada este tengo unos días usándolo y la verdad es que hasta ahorita pues sí es mucho mejor que el otro que les había comentado me quise arriesgar, dije bueno la verdad es que no salen caros como para estar este, pues, diciendo, ay no, me pese a comprarlo, no bueno muchachas, miren, este va así y trae su aplicador trae un pequeño aplicador como formato corrector, algo así y este lo que me gusta es que es nude este te lo aplicas y perdón chicas y se difumina muy fácil ya ya no se nota ahorita es el que llevo puesto con mi maquillaje este y como pueden ver pues la verdad es que no se me han formado pliegues ni nada lo he traído desde desde las 7 de la mañana hasta ahorita que son las van a hacer las 3 aquí en Guadalajara bueno también les quiero hablar de que me compré este este es un blush y este es el tono Dragon Fruit espero haberlo pronunciado bien y es este es un rosita muy bonito miren pigmenta súper 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 bien y aquí se los voy a demostrar es muy muy bajito pero bueno para mi tono de piel yo como les había comentado yo manejo más bien ahorita es el blush que traigo es el tono Guava que es un poquito más como color ladrillo aquí la tiene pero la verdad es que me gustó ese tono y la verdad que mis mejillas me dejan un color muy muy bonito también compré este que es un trae dos productos es un concealer como pueden ver concealer y polvo mineral polvo mineral suelto y hasta ahorita la verdad es que no me ha gustado hagan de cuenta que no creo que lo alcance a captar la cámara pero cuando uno lo pone o sea que que tú le haces esto para poderlo aplicar este ya al paso del tiempo o sea se difumina bien y todo la verdad si se difumina bien pero no tapa nada las ojeras bueno no tapa nada las ojeras y ya después al cabo del tiempo en lo que viene quedando aquí o sea donde tú le pasaste tu dedo y eso no sé por qué se hace como un tono rosado amoratado es un tono medio extraño y no no me gustó porque no tapa nada 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 absolutamente nada las 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 ojeras o sea no sirve para nada al menos no para eso el polvo mineral pues cumple con su función sella y eso hace lo que tiene que hacer verdad muy bien chicas este lo segundo que les iba a mostrar es esta paletita de City Color también esta paletita me gustó mucho bueno me gustó mucho la presentación aclarando y pues viene en este formatito y pues nada chicas estos son los colores pronto les haré una reseña de esta en particular para ver qué tal está su pigmentación y todo eso y pues nada chicas estoy tratando de hacer los videos cortitos para poderlos editar y este pues nada esto ha sido hasta ahorita el video y compré unos labiales Jordana les haré pronto la reseña y pues hasta la próxima igual que de la paleta nos vemos chao chau chau